¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Los contratistas, farmworkers, contratistas, sí, de todo eso. Siempre decía, alguien tiene que hacer algo por nosotros, por los farmworkers. Siempre nos estábamos, alguien tiene que hacer algo por nosotros. Pues él llegó el tiempo de que se fue a la marina, estuvo en la U.S. Navy por dos años, pero yo todos los días le escribía una carta y entonces le mandaba decir lo que pasó este día, qué tanto hicimos, qué tanto nos pagaron, toda la historia le cantaba todos los días. Desde que llegó hasta que salió, yo siempre le contaba el trabajo, cómo nos trataban, todo, todo. Y él comenzó a agarrar más y más de lo que sabía de cómo nos trataban los hombres. Trabajó unos días después de que vino, que se hizo retirar de la Navy. Y en unos cuantos años, un señor que se llamaba Fred Ross, andaba organizando toda la gente latina de Cadillacite, San José. Y lo miró a él y dijo, este muchacho va a trabajar bien, yo lo voy a conseguir que comience a organizar. Y él no quería, dice, no, este americano, pensé que quedará, se escondía, no quería que lo olvidaran. Y un día, por andar escondiéndose, se confrontó con él y de ahí comenzaron a organizar. Una organización que se llamaba Community Service Organization, y le hicimos CSO por corto. Y trabajamos, yo con él trabajé mucho en el CSO, mucho, mucho, me hizo trabajar. Trabajaba bien, estoy con él organizando y sabiendo que era lo que faltaba a la comunidad y lo que la gente necesitaba. Muchos lugares allá en el list de San José no tenían agua, no tenían banquetas, muchas cosas que hicimos. Un día, dijo, vamos a organizar una campaña de registrar personas, ciudadanos americanos para que voten. Necesitamos mucho voto. Pues comenzamos la gira de la voter registration. Tanto que trabajo con él, que tengo 64 años trabajando, registrando gente y trabajando en el día de la votación. Un aplauso. Y te gracias. Fallé una elección no más, que me pudo mucho. La elección del 2016, no pude trabajar. Me habían operado, me caí y me quebré un cuadrillo y me operaron y pues estaba en la cama, no pude. Pero a ver si puedo, perdí la elección del gobernador. Bueno, si puedo, pues voy a ir de vuelta. Dios dirá. Y así nos hizo trabajar mucho, mucho. Estábamos, cuando trabajábamos así jóvenes, siempre hablamos. Le dije un día yo, si acaso no me iba a casar, tú vas a ser mi padrino. Ok, tan bueno eso, oh, padrino. Pues se pasaron muchos años. Cuando estaba él en la marina, le escribí una cara y le dije, ¿sabes qué? Y ahora sí, le dije ya, mi novio no lo hicimos, lo comprometimos para casarnos, pero hasta que no vengas tú para atrás. Ok, está bueno. Digo, sí. Y mi esposo dijo, que era mi novio, entonces, dice, vos, ¿de quién? No, le dije, no busques padrino porque ya tengo. ¿Quién es mi novio? Porque Cesario, César, su mero nombre es Cesario. Y yo, pues sí, sí, yo le digo Cesario. César dice, César va a ser padrino. Dos años, dice, vas a estar en la marina, dos años. Bueno, y si quieres esperar dos años, si no, pues, hay otra que se casara contigo. Entonces, pero, y vino él y ya muy contento cuando lo, 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 dijo, ahora sí, ya, ya puedo hacer tu padrino. Ok. Y así, íbamos trabajando. Y un día cuando él iba a organizar a los campesinos, vino para la casa y tuvo una junta con toda la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, todos. Dijo, ¿qué organizar? Mi mamá no. No, mi hijo, no. Dice, hay mucha violencia. Dijo, no, mamá, yo la voy a hacer sin violencia. Non-violence. Dijo, conmigo no va a haber violencia, todo va a ser pacífico, pura paz. Y así fue. Todo lo hizo con paz y sin non-violence y logró su. Todo el tiempo no hacía trabajar mucho. Todo, todo lo que quería hacer. Tú puedes hacerlo. Dijo, no, dice, yo no puedo. Sí, sí puedes. Y sin saber lo que él me hacía y quisiera, todo lo hacía yo. Todo me ponía en diferentes trabajos. De hacer con la organización. Todo el tiempo. Yo le decía, nuestra casa es tu casa cuando necesites tener una junta o lo que sea. Dice aquí. Un día me llamó de cuando iba a hacer la peregrinación que hizo del heleno a Sacramento en 1986. Me llamó y me dijo, va a haber una junta en tu casa. Oh, está bueno. Voy a estar lista. Dice, a las siete. Ok. Y ya me dijo todos los que iban a venir y todo lo que hiciera. Y dije, ok. Y luego le dije, le pregunté, ¿a qué horas vas a venir? No, dice, yo estoy muy ocupado con todos los huelvistas. Dice, yo no puedo ir. Tú vas a correr la junta. ¿Qué? Yo no sé correr la junta. Sí, sí puedes. Y me corrió. Bueno, tuvimos buena suerte. Toda la gente vino. Queríamos recoger. Quería, se haría calcetines blancos para todos los que iban a ir a la peregrinación. O sea, de color no, puros cacetines blancos. Ok. O sea, ya la gente que vino sabía que era pequeña. Se acabó la junta y se fueron todos. Me llamó como a las diez de la noche. ¿Cómo estuvo la junta? Le dije, nadie vino. Nadie, nadie vino. No, que me dijeron que ni todos, ni mis padres. No, nadie vino. No pude. Me estaba riendo porque estaba usando mentira. Me ríe. Dice, no me asusten. Le dije, tú me asustaste a mí. Decime que tenía que correr la junta. Yo no sé nada de correr juntas. Y así fue. Siempre hacían los todos. Es todo. Es mi hija. Después es más en inglés.